En la hora de la verdad, el invitado del día, presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Representante a la Cámara por el Departamento del Valle y por el Centro Democrático, Cristian Garcés. Muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Un saludo para usted, para su equipo de trabajo de mar, para todos los oyentes, la querida audiencia de su programa, que de la hora la verdad que tanto lo quiere y lo escucha en toda Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, ¿crees el terrorismo en el Valle del Cauca y en el Cauca y en el sureste del país? ¿Qué está pasando, representante? Bueno, yo pienso, doctor Londoño, que tenemos que estar todos los colombianos reflexionando y sacando conclusiones sobre una realidad. Primero, que los acuerdos de La Habana, desde su aprobación, significaron un debilitamiento del enfrentamiento al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo, a todos estos grupos subversivos. Y que en estos dos años del gobierno de Gustavo Petro, con su política de paz total, con sus conceptos de seguridad humana, donde se ha facilitado que todos estos grupos armados ilegales se fortalezcan en el territorio, crezcan económicamente y militarmente, pues todo esto es la demostración de que al terrorismo se le debe enfrentar con toda la fuerza del Estado y que los procesos de diálogos, los procesos de paz son solamente una parte de las muchas estrategias que tiene el crimen organizado para ganar poder en nuestro país. Lo que vivimos en Jamundí es el mejor de los ejemplos. Por un lado, no entraron en los programas que se aprobaron posterior a la firma de los acuerdos de La Habana. No quisieron entrar en los programas de sustitución de cultivos de manera voluntaria. Y por otro lado, el estado mayor central de las FARC se fortaleció durante prácticamente un año que duró en esta zona el cese al fuego que decretó el gobierno nacional a raíz de su fracasada política de paz total. Se ve entonces como en Jamundí, de un narcotráfico que estaba en las montañas, allá calladitos convivían en las épocas inclusive del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hemos terminado hoy, después de los acuerdos de la Habana y de la paz total de Petro, según las Naciones Unidas, en cerca de 1,083 hectáreas. Y según otras fuentes, se habla de más de 2.000 y 3.000 hectáreas de coca. Entonces, este grupo que antes era pequeño, que se dedicaban allá a actividades de narcotráfico, que pasaron diferentes nombres de grupos subversivos, situaron los liderazgos diferentes en momentos de, digamos, de la historia de Colombia y de Jamundí. Hoy ya es un grupo poderoso que no solamente se queda en las montañas, afectando a la población de las montañas, sino que ahora toma poder del territorio. Y recuerden entonces los hechos donde lo primero que sorprendió fue haber hecho un retén a ciclistas que estaban haciendo su deporte entre la zona plana y alta de Jamundí. Después vino la información de que carnetizan a las personas para que el que no tenga el carnet, pues no puede subir a la parte montañosa de Jamundí. Y ahora viene la hondanada de ataques, de asesinatos. Cada mes están poniendo una bomba en Jamundí y se toman el territorio. Ahora va a costar muchas más vidas, lastimosamente, de nuestros soldados y de nuestros policías. Va a ser mucho más costoso recuperar este territorio. Y hemos estado, doctor Londoño, denunciando dos hechos inverosímiles. Primero, que el narcotráfico es capaz de construir una vía entre las montañas de Jamundí, por allá por Villa Colombia y hacia el Naya, por donde con bulldozer la hacen en las narices de toda Colombia y la están usando para llevar todos sus productos hacia el Pacífico colombiano y exportar toda esa coca. Y por el otro lado, dos estaciones de gasolina en las montañas, allá donde no hay prácticamente vehículos, donde no se necesita ni siquiera una estación de servicio. Las dos con uso del suelo, cuando esto no lo permite el plan básico de ordenamiento territorial, poner un negocio de esos tipos comercial en una vía sumamente pequeña, que no es una vía principal, y fuera de eso hasta licencias de construcción, la una con una licencia falsificada, la otra con una licencia aprobada por la pasada alcaldía del Partido Verde, y entonces usan las estaciones de servicio para la gasolina que se necesita para la producción de la coca y para los vehículos del narcotráfico, que son los que se mueven especialmente en esta zona. Yo he pedido ya a la Fuerza Aérea, a los altos bandos militares y de policía, tanto en mi región, el suroccidente, como ayer lo dije en la moción de censura al ministro de Defensa, pues ministro, esas bombas que usted está dejando oxidar, porque ya no bombardean en nuestro país, ministro, úselas, úselas, tire tres bombazos para destruir esa carretera de narcotráfico ilegal construida por ellos allá donde no está llegando prácticamente nuestro ejército colombiano, tire esas bombas y afecte ese negocio que está acabando y marchitando un municipio tan hermoso, tan especial como es el municipio de Jamundí. Bueno, Jamundí, bello municipio, lo conocí muy bien, lo conocí a fondo cuando ocurrió aquello de la concentración parcelaria de Jamundí. Yo fui el abogado de los agricultores que se defendieron y que definitivamente ganamos la batalla contra el intento de lincora. Conozco bien Jamundí, esa es una tierra preciosa, hermosa. Pero mire usted, pues, en lo que está. Mencionó, representante, el debate en la moción de censura al ministro de Salud. Parece que les contestó muy mal a ustedes. ¿Qué pasó con esa moción de censura? Sí, en las dos mociones de censura, la del ministro de Defensa y la del ministro de Salud, yo estoy aterrado de la capacidad de mentir y de sacarse la responsabilidad de los fracasos y de los malos resultados o de los sufrimientos por los cuales está pagando este país y los colombianos por parte de este gobierno. Ayer, el ministro de Salud, primero, se atrevió a llevar unas tres diapositivas alegando que no era legal la moción de censura de la forma en que se había aprobado. O sea, cuestionando a la mesa directiva de la Cámara de Representantes. En vez del ministro de Salud debatir sobre lo que se le cuestiona nosotros preocupados por la vida, las enfermedades, la salud de los colombianos, sale a decir por varias razones que no se le pudo haber citado y que está mal citado el debate de moción de censura. Una falta de respeto total con la Cámara de Representantes y con su junta directiva. Además, sale el pacto y varios congresistas de otros partidos a querer tumbar la moción de censura, pero sin hacerse. Primero, con una proposición para que fuera revocada la moción de censura en el día en que se tenía que realizar y para el cual fuimos convocados. Y después, presentando una proposición para aplazar la moción de censura, tuve que yo intervenir y decirle al presidente de la Cámara, Andrés Calle, que lo demandaría inmediatamente si él se prestaba para acabar con un derecho que tiene la oposición, un derecho que existe en nuestra legislación, que es las mociones de censura, donde recogiendo unas firmas de congresistas se presentan y la mesa directiva convoca la moción de censura. Ya querían ayer establecer que las mayorías de la Cámara, con una proposición de derogatoria o de aplazamiento, podían dejar de hacer la moción de censura a un ministro y dejar entonces a los congresistas sin la posibilidad de hacerla. Esto es otra acción más antidemocrática de este gobierno y de los congresistas que lo acompañan. Y fuera de eso, doctor Londoño, el ministro de Salud sale y dice durante toda su presentación que él no es responsable de la salud de los educadores de este país, que porque el FOMAC tiene una estructura, unas condiciones, unas reglamentaciones independientes donde él no responde. Por lo que pase con la salud de los educadores. Entonces, ahora resulta que el ministro de Salud de Colombia es responsable de la salud de unos colombianos y de otros no. Yo estoy realmente aterrado, doctor Londoño. Bueno, pero los educadores están protestando y protestando muy duramente. Ayer Bogotá estuvo paralizada por cuenta de FECODE. Entonces, no la está pasando bien el gobierno con los educadores. Están muy molestos con el tema de la salud especialmente. Y están diciendo ahora que es que el gobierno quiere privatizar la educación. ¿No? Hay debates que usted y yo hemos dado con otros congresistas. Por ejemplo, la senadora Paloma Valencia, con todo nuestro esfuerzo para que haya libertad a la hora de escoger la educación que un estudiante quiere y pueda acceder a una institución pública, pero también a una institución privada. les molesta eso. La mala influencia de FECODE que tanto ha denunciado la senadora María Fernanda Cabal en nuestro partido. ¿Se acuerda también, doctor Londoño, de la lucha que dio un vallecaucano tan querido Francisco José Lloreda para que se evaluaran los profesores en Colombia? Este es el momento en que los profesores siguen luchando para que no se les evalúe a la hora de ser contratados o de continuar su trabajo en la educación de nuestros niños en Colombia. Como un profesor en Colombia no se quiere dejar evaluar. Es muy triste, muy triste lo que vive nuestro país con esta mediocridad que encuentra respaldo además de congresistas del pacto que viven es de eso, de la falta de exigencia, rigor, de responsabilidad, de esfuerzo. Esa ideología de que el Estado debe ser un Estado que todo lo entrega sin deberes, sin responsabilidades por parte de los ciudadanos. Es una lucha que tenemos que seguir, doctor Londoño. Y estoy de acuerdo con usted, la están pasando muy mal, como la están pasando muy mal los que votaron en general por el presidente Petro, porque prometieron que iba a ser el gobierno de la vida y hay más muerte. Los jóvenes les acaban de quitar su derecho a las pensiones y tendrá que aumentarse en un futuro la edad pensional, las semanas de cotización. Todo lo que prometieron ha sido un fracaso. Las tierras que no entregan, toda la política agraria sin ejecución, todos los programas en el Pacífico que tanto prometió Francia Márquez, no se ve un peso, no se ve un resultado. Tenemos al presidente, imagínese, el director nacional de planeación, es Vallecaucano, el señor Alexander López, ex senador de la República, y pide la alcaldesa y el bloque comunista del Valle que declaren Jamundí zona SOMAC, o sea, una zona que está afectada por el conflicto. ¿Qué explicación merece o qué justificación si los bombazos y todo lo que está habiendo Jamundí es de lejos suficiente para declarar la SOMAC? Y le responde el ministerio, perdón, la planeación nacional a la alcaldesa Jamundí, que no se puede declarar Jamundí SOMAC, y resulta que hay empresas, el sector azucarero quiere invertir en Jamundí, hay unos beneficios por obras, por impuestos, por tributos que se podrían generar en Jamundí, y no declara, porque es firmar un simple decreto, el gobierno nacional a Jamundí SOMAC con un Vallecaucano director de planeación nacional, obviamente del pacto histórico, porque si fuera de otro partido, otra ideología como la nuestra, ya hubiéramos firmado ese decreto. Doctor López, es un desastre este gobierno, un desastre. Un desastre. Bueno, y ahí está pues lo que está pasando en el Naya, usted lo mencionó, pero lo que uno se pregunta es, ¿quién dejó construir esa carretera? Y nadie vio, y nadie oyó cuando hacían grandes inversiones y grande movimiento de maquinaria pesada para construir lo que construyeron en el Naya. Usted pide ahora que les echen unos bombazos, pero ¿cuándo lo construyeron? De acuerdo con usted, doctor Londoño, igual las estaciones de servicio, usted sabe que las estaciones de servicio, bombas de gasolina como las conocemos, eso tienen unos tanques gigantescos para llevar ese tanque allá arriba en las montañas, pasando por las narices del ejército, de la policía, de todos los gobiernos. Pero es que el Partido Verde que tenía la alcaldía pasada, con representantes que apoyaron al Petriz, obviamente, el representante Duvalier Sánchez, el exalcalde de Jamundí, que en su gobierno firmaron la licencia de construcción de una de esas bombas, licencia de construcción firmada por el secretario de Planación del municipio de Jamundí del gobierno pasado, ese alcalde terminó en diciembre su mandato, en febrero ya lo habían nombrado director de un departamento en el Ministerio de Vivienda de este gobierno, Gustavo Petro, es que son personas tolerantes con el crimen, tolerantes con el narcotráfico, y ahí está ahora la ciudadanía de Jamundí sufriendo toda esta violencia. A usted ahora hablaba muy bien de Jamundí, yo quiero recordarle a todos los que nos están oyendo que Jamundí, por ejemplo, es una zona donde se reconoce por los cholados, se reconoce por los restaurantes, sus zonas gastronómicas. En Jamundí hay actividades de todo tipo recreativas, entre otras las cabalgatas. Ahí se crían campeones mundiales de paso fino colombiano. Es un municipio muy especial contigo a Cali y nos lo están robando en este momento el crimen organizado, pero doctor Londoño, yo sí quiero decir algo, no vamos a dejarlo. Esta semana asistí a varias reuniones en Jamundí, nos reunimos con los comerciantes, hay una serie de iniciativas, hubo una convocatoria a la gobernadora del Valle con los 42 alcaldes, los congresistas del departamento, la fuerza pública. Hay una serie de acciones definidas, todo el Valle del Cauca está unido en este momento en recuperar Jamundí. Ya se está identificando uno de cinco lotes seleccionados para construir el batallón de alta montaña, llegaron más policías, estamos presionando por mayor participación de la fuerza pública y se están ofreciendo hasta programas por parte de entidades como la gobernación de créditos con cero tasa de interés para ayudar al comercio y a todos los que están siendo afectados. El Valle del Cauca no se va a dejar robar Jamundí y lo que hicieron en tantos municipios del Cauca y de Nariño, donde los volvieron pocaleros y donde los que gobiernan son narcotraficantes, en el caso del Valle del Cauca no lo aceptamos, no lo vamos a permitir, vamos a recuperar a Jamundí. Bueno, Dios nos tenga de su mano y la voluntad de ustedes se imponga. No se puede perder Jamundí porque es perder a Cali. Jamundí está en las goteras de Cali. A cinco minutos. Jamundí. Así es, en noviembre van a ser las elecciones para que Jamundí, Cali, Candelaria, dos municipios del norte del Cauca, tomen de agua, tomen la decisión de constituirse en zona metropolitana. Usted tiene toda la razón, es que Jamundí hoy es un municipio donde miles de familias de Cali viven en Jamundí y por eso nos ha aterrado por lo que sucedió hace pocas semanas donde un retén de estos guerrilleros entre los condominios, inclusive son de estrato alto, de Jamundí. Sí, entonces no vamos a permitir eso y usted tiene toda la razón. Perder Jamundí es perder la ciudad de Cali y perder a Cali, que es lo que siempre digo yo a nivel nacional, es perder el suroccidente y cuando se pierda el suroccidente se perdió Colombia. Así es. Representante Cristian Garcés, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad. Con mucho gusto, doctor Londoño. Siga usted informando a los colombianos. Me alegra verlo siempre tan activo y denunciando todo lo que está pasando en nuestro país. Me despido de todos por allá desde el Valle del Cauca. Un gran abrazo trabajando por el suroccidente y por todos los colombianos. Hasta luego. Bueno, hay que defender el Valle del Cauca, hay que defender Jamundí, hay que defender a Colombia. Cristian Garcés, representante a la Cámara, Centro Democrático, Departamento del Valle del Cauca, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Gracias. 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 Gracias.